Ayer a la tarde, bueno, ustedes vieron a nivel nacional, está este caso tremendo del boliche bailar en Buenos Aires. Primero apareció una chica, una denuncia, una sola chica que denunció ser violada. Violada por cuatro personas, una cosa tremenda, horrorosa, en un apartado que tiene ese boliche, etc. Ya van diez, se ha producido una especie de efecto dominó sobre este tema. Ayer a la tarde, ingresó a nuestro correo una denuncia local de un boliche, de un boliche que estamos investigando, estamos tratando de recolectar algunos datos más, de un boliche donde habría ocurrido, habrían ocurrido al menos tres casos similares. Ustedes recuerdan que nosotros cronicamos uno ocurrido en una playa de estacionamiento, de un boliche. En la zona del chato. En la zona del chato. Que no sabemos en qué quedó la investigación, porque comenzó a participar o a participar de ella, de la investigación, algunos sectores del poder y parece ser como que empezaron a descalificar a la víctima, ya la víctima comenzó a tener hasta la culpa de que la habían violado. Bueno, quedó ahí, no sé si está cajoneado, en qué terminó, había una cámara. Nosotros mostramos aquí la documentación de un hecho ocurrido en Córdoba, hace ya un par de años, un año y medio. Estuvo aquí el testimonio. Ayer a la tarde llega, a partir de lo de Buenos Aires, que se comienza a generar estas denuncias, como efecto dominó a nuestro programa, otra, una denuncia de un boliche, donde ya en este caso es adentro. Y dicen que también es una práctica normal, donde se induce a las chicas a un estado de semi-inconsciencia con las bebidas y algunas otras cosas, y que son llevadas a un lugar. No se refiere esta denuncia a la participación de varias personas, se refiere a la participación de una persona, pero al menos a tres casos que se conocen. Este caso, aparentemente, estaría ingresando a la justicia en el día de hoy, o mañana, o pasado. Porque estarían recolectando algunos elementos y esperando, fundamentalmente, que la chica salga del shock, para que pueda testimoniar, porque los padres han intervenido, han invitado o la han llevado para que participe un profesional, para que la pueda asistir, y a partir de que la chica salga del shock, pueda presentar la denuncia. Los primeros datos refieren a que al menos tres casos habría ocurridos en Córdoba, en un mismo boliche, muy parecido a lo que se está contando en Buenos Aires. Chicas que son, de alguna manera, inducidas al alcohol, con algún ingrediente más, no sé, o simplemente con alcohol, y hay participación de algunos muchachos con la connivencia de algunos otros que miran para atrás, en sectores bastante oscuros, o alejados de la vista masiva, y son sometidas sexualmente. Nos llamó mucho la atención, nos vino a la memoria aquel hecho que fue contado en este programa, estuvieron los participantes de este programa, estuvo la víctima, la madre, el abogado, y se le perdió el rastro en la justicia. Empezaron a cambiar de abogado, empezó a ejercerse el poder de la noche, que es grande el poder de la noche. Por eso las cosas no se aclaran, las cosas que ocurren en la noche no se aclaran, porque la noche tiene poder, tiene el poder del dinero. La noche aporta dinero a la política, y la política ejerce presión sobre la justicia, y las cosas no se esclarecen. Ese es el cuadro de situación, vamos a ver si mañana o pasado podemos darle o brindarle más datos o detalles. Nuestra línea vecino recibe lo que ustedes quieran aportarnos. Nuestros correos electrónicos también reciben lo que ustedes quieran aportar. Nuestro compromiso es chequearlo y difundirlo. Dos cosas fundamentalmente me importan. Primero, hay que prestarle atención a la incidencia que tiene la noche en nuestra vida social. La incidencia degradante y todo lo que ocurre en la noche en nuestra vida social. Segundo punto. La noche y la política. Un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años y que en el 2003-2004 cobró notoriedad y lo sigue haciendo en estos últimos años. A esas dos cosas hay que prestarle atención, porque detrás de esas dos cosas ocurren muchas de las cosas que hoy padecen fundamentalmente nuestros chicos. ¿Puedo aportar un dato? Esto no tiene relación con los boliches, pero sí un consejo a los papás que dejan ir o que mandan a sus hijos de paseo solos a los shoppings de la ciudad. También hay cosas que se tapan y en los baños de los shoppings, que la policía controle, y tengo fundamentos para decirlo, que puedo aportarlos a la justicia también. Hay corrupción de menores y abuso sexual en los baños de los shoppings. Tengan cuidado los papás, viste que antes nosotros cuando éramos chicos no salía sola a los 10, 11 años al shopping, porque además no existían los shoppings. Pero por ahí ves grupitos de chicos que andan solos, chicas que andan solas, nenas y varones. Tengan cuidado los papás, no los dejen tan tranquilamente solos en los shoppings, porque en los baños de los shoppings de Córdoba, y a lo mejor ojalá la policía pueda investigar y desbaratar a esa gente, como no hay cámaras, es el único lugar del shopping donde no hay cámaras por la privacidad y porque está prohibido, tengan cuidado, no es para asustarlos a los papás, pero está pasando no solo este año, desde hace varios años. Entonces los dueños de los shoppings, que también lo saben, podrían pedirle a la policía que investigue y que colabore, porque son niños y adolescentes, nenas y varones. Los padres a lo mejor están tranquilos, porque dicen, ¿dónde está la nena o el nene del shopping? Y estando en el shopping, están en un ámbito de mayor seguridad, de mayor control, y en este caso, también dijiste recién que esta chica pobre la terminan haciendo casi hasta culpable. Hay que recordarles a los papás y a las mamás también, que cuando un niño o un adolescente es víctima de un abuso o de un acoso sexual, no lo va a ir a contar a la casa. Entonces es muy difícil determinar o descubrir si a tu hijo en el shopping le pasó algo. Bueno, lo que nosotros tenemos acá es lo ocurrido en un boliche de Córdoba. Boliche grande, importante, que no es la primera vez que suena, por cosas raras. Lo que llama la atención es esto, uno sabe, todos sabemos dónde pasan las cosas y nadie va a hacer nada a los lugares donde pasan las cosas. Uno sabe qué pasa, sabe lo que sucede, saben los lugares y hasta te diría que se pueden conocer hasta las personas. Y nunca sucede nada, pero es porque la noche ha tejido una rama tan grande y tan importante toda la noche, un tejido de entrelazamiento con la política tan grande que es muy difícil de desatar si no se tiene verdadera voluntad de hacer las cosas bien. Por lo que vemos por ahora, hay bastante poca voluntad de hacer las cosas bien. Ojalá salga algún valiente y diga, bueno, señores, vamos a hacer las cosas de verdad.